... Militares de la Brigada de Selva Patria destruyeron varios cargamentos de minería ilegal. Estos centros operaban de forma clandestina dentro del área protegida del Parque Nacional Sangay en Morona, Santiago. En una inaccesible y remota zona en la cuenca del río Palora, se encontraron campamentos que utilizaban personas que se dedican a la minería ilegal. Esta acción es penada por la ley y peor aún si se considera que se la practicaba dentro de una reserva natural, el Parque Nacional Sangay, que es una área protegida. Sabemos que dentro del Parque Nacional Sangay no es posible, no es permitido realizar ningún tipo de actividad minera. Mediante trabajos de inteligencia se logró determinar la realización de esta actividad ilícita y por ello se pidió la colaboración de la Brigada de Selva Pastaza, que movilizó por vía aérea a un grupo de soldados expertos en selva. Desplegamos un dispositivo de cuatro equipos de combate alrededor de seis oficiales, 80 voluntarios. En el sitio se procedió a la inmediata destrucción de los campamentos, equipos y herramientas que tenían los mineros. Se procedió a la destrucción de todos estos campamentos y todo lo que se encontró ahí. Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, todos ecuatorianos, fueron sorprendidas en el lugar, a quienes se les advirtió de la ilegalidad de su actividad, pero no se les detuvo. María José Sánchez, Gama Noticias.